amigos como están soy tormentor 53 hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy digamos me salgo un poco de la línea de los vídeos que son generalmente gameplays pero bueno este les comento yo estuve buscando para hacer un vídeo meme bueno no sé si sea es el término pero estuve buscando una escena específica de volver al futuro 3 que hay una parte de esa escena que quiero poner en uno de mis vídeos ya se van a dar cuenta de cuál la van a ver en unos días y qué pasa me encontré con una escena eliminada de la película una escena que yo nunca había visto en la vida en todos los años que conozco volver al futuro que desde chiquito prácticamente que conozco la saga y es mi saga favorita por lejos pero bueno vi la escena eliminada que de helados sinceramente y bueno se las voy a poner ahora vamos a ver la escena y después la vamos a comentar o sea el contexto y lo demás y ese tipo de cosas vamos a ver la escena aquí va ור or est cierto es 쉭 o Groupats O O Una O Sí, papá. Ahora, estoy warnin' you, Marshal. Estoy aquí en una personalidad. Si quieres vivir para ver tu hijo growe up, te vas a ir de aquí por unos minutos y dejarme aquí. Vamos, chau, chau. ¡Pá! ¡Pá! ¡Marshal! ¡Pá! Recuerda esa palabra, chau. Disciplina. Lo voy, papá. Bueno, como podrán ver, sí, es una escena fuerte, digamos. Buffortanen y su onda se encuentran con el comisario Strickland, que está con su hijo. Le advierte que está aquí por una cuestión personal, que ahora vamos a ir a eso. Y le dice que se vaya por un par de horas y si no lo va a matar. Pero bueno, le terminó mintiendo descaradamente. Y lo asesina a traición por la espalda de los ojos de su hijo también. Este, bueno. Primero que nada, aclaro. La escena a mí me gustó. O sea, me gustó, me encantó, fue... Bueno. Pero para mí no es, digamos... No va con el rollo de la película de Volver al Futuro. O sea, como escena para mí estuvo genial, lo repito. Pero yo creo que hubiera pegado más en otro tipo de película. Porque Volver al Futuro 3, sí, sí. Y si bien está ambientada en el viejo este, no deja de ser, digamos, una comedia, vamos a decir. Una comedia de aventura, de ciencia ficción. Y esa escena no tiene nada de ninguna de esas cosas, ¿no? Así que, bueno. Pero en una película, no sé, capaz que estoy tirando brazos, ¿no? Pero en una película, no sé, de Clint Eastwood, por decir a alguien... En ese tipo de películas, que Clint Eastwood hizo chiquisientas películas de vaqueros... Ahí sí, una escena de esas podría pegar y... No digo, no. Podría ser incluso una de las mejores escenas de ese tipo de películas. Pero en Volver al Futuro, yo creo que fue un gran acierto haber eliminado esa escena. Porque además de ser fuerte y de que no va con el rollo de Volver al Futuro, no aporta nada a la trama. Lo único que aportaría sería cuando arrestan a Buford Tannen, después de que Marty le gana en el duelo. Y no aparece el comisario, solo el ayudante. Bueno, salvo por ese ínfimo detalle, yo creo que la escena no aporta absolutamente nada a la trama. Pero, bueno, primero que nada, rescato el papel de Thomas F. Wilson como Buford Tannen. Para mí es un gran actor, interpreta muy bien al actor, al personaje. No solo en esta escena eliminada, sino en toda la película también. Y creo que de todos los Tannen que interpreta, me parece que mi favorito es Buford Tannen. Y, bueno, nada, este... Yo creo que la escena, así como quedó hecha... Bueno, yo dije, no aporta absolutamente nada a la trama, pero capaz que... No sé, pienso yo, ¿no? Esto ya es opinión mía. Que si lo hubieran cambiado, si hubiera sido en vez de capaz que con el comisario y su hijo... Con otro personaje, que podría ser cualquier personaje secundario de la película... Y que capaz que en vez de en ese punto de la película lo hubieran puesto al principio... Ahí podría haber quedado bien. Podría haber quedado como una buena introducción de Buford Tannen a la película. Porque, bueno, la escena en sí destaca toda la esencia de Buford Tannen, ¿no? Porque nos presentan a Tannen en la película como un asesino frío, sanguinario... Que mató a más de 12 hombres, sin contar a indios ni a chinos, ¿no? Que deberían ser muchísimos más que 12. Y, bueno, una escena así, capaz que... Sí, hubiera quedado como una muy buena introducción a Tannen... Antes de que apareciera por primera vez ahí en el bar y que se cruza con Marty... Que casi lo ahorca después, antes de que lo salve el Doc. Pero, bueno... Pero no fue así. Así fue como quedó la escena y nos tenemos que conformar con eso. Y un pequeño detalle también es que... El niño, el hijo del alguacil... Yo he visto... He visto muchos... Muchos comentarios sobre esta escena, ahora cuando la vi en YouTube... Que están diciendo... Están hablando sobre esto, pero no... No es el mismo señor Strickland que es el director de Marty y de su padre... En las películas anteriores de Volver al Futuro en la escuela... Porque, bueno, estamos en 1885... Este... El niño, no sé... Ponele que 10 años puede tener una cosa así... Un poco menos, capaz... Un poco más, un poco menos, pero bueno... Pero... En 100 años... O sea... Yo para mí debe ser o el padre o como máximo el abuelo del señor Strickland... O sea, del... Strickland, del director de... De... De Marty... Del director de la escuela de Hill Valley, vamos a decir, ¿no? Porque hubieron varias generaciones también de... De McFly... De... De Tannen... De... De todas las familias de Hill Valley... Yo qué sé... Este... Pero... También... Esto... Ya, es opinión mía también... También... Hay muchos que decían que... Que... Puede ser de ahí... Que... De Tannen matando a... Al comisario Strickland... Que viene el odio de los Strickland hacia los Tannen... Pero... Yo creo que no es así... Porque... El director Strickland... Vemos que tenía mala relación también con... 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 Es un loco que... Creo yo que tenía básicamente mala relación con... Todos los estudiantes... Es un tipo rígido, sí... Disciplinado... Como... Como era este... Este ancestro suyo... El comisario que... Esa creo que es la esencia de la familia Strickland... La disciplina... Y... Bueno... Que quede claro que... No es ni ahí... El mismo chico... Debe ser... O el padre... Que creo que era más probable... O en el... O bueno... En su defecto... El abuelo... Pero de que no es el niño... No es el niño... De eso... Despreocupense... Este... Bueno... Eh... Con eso... Llegamos al final del... Del video de hoy... Yo soy... Pero muy fanático... De volver al futuro... Creo que... Desde que tengo... Memoria... Así que... Nunca había visto esta escena... Quedé helado... Ya les dije... Pero no podía... No mostrárselas... Porque... Yo sentía que era algo que debía comentar en el... En el canal... Y bueno... Si llego a ver más escenas eliminadas de... Alguna de las tres películas de volver al futuro... Que... Sé que hay, sí... Porque ya... He visto alguna que otra... Pero bueno... Si me encuentro con alguna otra... Ahí puede que se las traiga también para... Para comentarlas... Y... Y bueno... Pero de esta escena en sí... Díganme en los comentarios que... Que les pareció... Si... Si fue... Fuera de contexto la escena... Si hubiera quedado... Como una buena introducción a Boo Fortan... Así como lo planteé... Si estuvo bien que... La eliminaran de la película... O si... Creen ustedes que... Si hubiera aportado... Algo... No sé... Díganme lo... Díganme lo que quieran en los comentarios... Y bueno... Nos estaremos viendo en un próximo video... Hasta la próxima...